El protector de Eduardo Barrios Cuando pequeño, mi madre me conducía de la mano, me guiaba por todos los caminos. Un día partí a estudiar lejos varios años, y hube de valerme yo solo. Sin embargo, durante aquella separación, señor, aún pensaba yo en mi madre como un niño. Mis cartas llamaban la mamá, mamacita, y las suyas me acariciaban, cubrían de besos a su muchachuelo. Pasó tiempo, otros años pasaron y la vida tornó a reunirnos. Fue allá en una ciudad del norte, donde ciertas ambiciones me llevaron en busca de fortuna, en la cual ella se sentía extranjera entre las gentes y las costumbres. Entonces, de repente, nos hallábamos con que había llegado a un camino por el cual debía conducirla yo a ella. Esa mañana, trémula y dorada, hubo en mi corazón una fiesta bella de orgullo. Dirigía yo a mi madre ahora. Yo le imponía de cuánto era discreto y conveniente hacer, porque además de no conocer aquella tierra, parecía ignorar la marcha de los tiempos nuevos. Yo, el fuerte, la guiaba, y ella, la débil, la remisa, entregábase a mi saber y a mi prudencia. Un día llega siempre, Señor, en nuestra vida, a partir del cual, como empieza el árbol a dar asombro y abrigo a sus raíces, los hijos comenzamos a cobijar a nuestra madre. En esa mañana, trémula y dorada, siempre hay una fiesta en nuestro corazón, bella de orgullo, pero también perdemos el supremo bien de una madre que nos besa, nos protege cuando estamos desarmados. Desde entonces mi viejecita es una criatura que yo conduzco de la mano. Y ahora no sé, madre, ¿qué dicha vale más? Si aquella cuando tú me amparabas porque yo permanecía el más débil, o esta, en que mi alma pone un brazo alrededor de tus hombros y te lleva como a una hija.